Guardias de seguridad de un supermercado Carrefour, en Porto Alegre, Brasil, mataron a golpes a un hombre negro que presuntamente había amenazado a una mujer con atacarla. Tras el incidente, paramédicos trataron de auxiliar sin éxito al hombre, identificado como Joao Alberto Silveira Freitas, de 40 años. Su muerte generó protestas en Brasil en diversas sucursales de Carrefour, empresa que dijo que cerraría la tienda en honor a la víctima. Los brasileños negros representan el 64% de los desempleados del país, mueren más jóvenes y tienen casi tres veces más probabilidades de ser víctimas de homicidio, según datos del gobierno.